La primera ruta de la tapa de Ginés, que ha servido para dar a conocer lo mejor de la gastronomía local a toda la provincia, se cerró este lunes en la Casa de la Juventud con la entrega de premios tanto a la mejor tapa como al mejor establecimiento, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Asociación Ginense de Empresarios y Comerciantes, Carlos Borsot, el delegado municipal de Desarrollo Local, José Juan Cortés, y el responsable de eventos y relaciones públicas Heineken España Cruzcampo, José Antonio Esquinas, como patrocinador principal del evento. Finalmente, el premio a la mejor tapa fue para el Solomillo Mozárabe de 12 tapas, mientras que la Miloja de Mousse de Foix de este mismo establecimiento logró el segundo premio. En el tercer puesto hubo un empate entre el Turnedor de Ibérico de Almanza Tapas y la Tortilla de Berenjenas de Taz Calbotellín. En cuanto al mejor establecimiento, el primer premio fue para 12 tapas, ocupando el segundo lugar a la Jarafe Tapas y siendo el tercer puesto para Cervecería Niagra. Dichos premios son el resultado de las votaciones emitidas durante los días de la ruta por parte de los propios clientes, procedentes de más de 20 municipios distintos. Además, se hizo entrega al director de Cáritas Parroquial, Narciso Manzano, de la mitad de la recaudación del tren solidario que estuvo funcionando durante todos los días de la ruta y que sirvió para acercar a los clientes a cada uno de los establecimientos de una manera sencilla y cómoda. Desde la Asociación de Empresarios se valoró muy positivamente el desarrollo de esta primera ruta de la etapa de Gines, comenzando ya el trabajo para la que será la segunda edición del próximo año. Bueno, la primera ruta de la etapa podemos valorarla muy positivamente, porque ha habido mucha asistencia de público, ha habido público de otras localidades, que es de lo que se trata, y ya después cada establecimiento ofrece sus tapas y ya gana la mejor. El balance ha sido muy positivo. ¿Apujita por parte de los establecimientos ha sido buena pensando ya en una segunda edición? Sí señor, hemos estado pensando ya en la reunión esta que hemos tenido previa, ya ha salido todo conforme en preparar la segunda edición de la ruta de la etapa. La fecha en principio es una fecha idónea, hemos llegado a la conclusión, y después habrá que matizar los fallitos que ha podido haber para irlos matizando e irlos mejorando. Por su parte, desde el Ayuntamiento se destacó el impulso dado con esta iniciativa al sector de la hostelería local, generador de turismo y empleo en el municipio. Bueno, pues desde el Ayuntamiento no se puede hablar más que positivamente. Es una iniciativa que ha partido de los propios empresarios, de la asociación. A nosotros nos ha parecido muy bien, de hecho apoyamos a la asociación en toda esta iniciativa. Ya se les apoyó en la primera edición que se hizo de la Feria de la Tapa. Y bueno, ahora en este nuevo formato, pues la verdad es que también estamos muy contentos y muy satisfechos. Ha habido una gran participación por parte de los hosteleros de Ginés y la experiencia ha sido muy positiva. Ellos están muy contentos, quieren repetir el año que viene, así que si ellos están contentos, el Ayuntamiento de Ginés está contento. El sector de la hostelería es dinamizador del turismo y del empleo en la localidad. Sí, la verdad es que sí. Ginés siempre ha sido un referente en el mundo de la hostelería, en el aljarafe y quizás últimamente se había perdido algo. Y es importante que este tipo de iniciativas, digamos que desarrollen el sector y lo rejuvenezcan y le den un poquito de músculo. Y que la gente vuelva otra vez a pasar por Ginés, que Ginés sea sinónimo de buen tapeo, de buen comer, incluso para la propia población local, que en muchos casos no conoce todos los establecimientos, pues este tipo de eventos sirve para que se amplíe el abanico de negocios, que la gente pueda conocer y me parece muy positivo. A modo de cierre del acto se sortearon dos cheques regalo entre todos los votos emitidos por los clientes participantes. El primero de estos cheques de 100 euros será para Maripas Hurtado, mientras que el segundo de 50 euros irá para Amparo Mesa, que podrán gastar dichos importes en los propios establecimientos integrantes de la ruta.